Mi nombre es Eduardo Rorte y estoy en el 714. Voy a explicarles un problema de geometría analítica. Comenzaremos leyendo el enunciado que dice, dado las siguientes rectas que pasan por los puntos A y B, así como las definidas por los puntos M y N, determina si son paralelas o perpendiculares. Bueno, comenzaremos leyendo nuestros datos, que son nuestros puntos A, 2,2, aquí podemos ver el punto A. El punto B, 9,9, está aquí. El M es 6,5, se encuentra aquí. El N, 5,6, se encuentra acá. Pues gráficamente podemos ver que si son unas rectas perpendiculares. Ahora vamos a la solución analítica. La solución analítica comenzaremos sacando pendientes. Entonces, comenzaremos con la pendiente AB. Esta es igual a 9 menos 2 sobre 9 menos 2. Esto se saca mediante una fórmula que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y aquí ya sustituimos valores. Y esto nos da por resultado 9 menos 2 es 7 sobre 9 menos 2. 7 sobre 7. Este sería el primer producto. Ahora la pendiente de MN sería igual a 6 menos 5 sobre 5 menos 6. Esto da como resultado 1 sobre menos 1. Este sería el segundo producto. Ahora para sacar el producto. Ahora para sacar el producto total, para comprobar si son paralelas o perpendiculares, multiplicaremos este por este, que es 7 sobre 7 por 1 sobre menos 1. Se multiplicará que es igual a 7 sobre menos 7. Esto es igual a menos 1. Y el requisito que nos pide para que sean perpendiculares, nos dice que el producto total tiene que ser menos 1. Y como aquí se nos dio menos 1, quiere decir que las rectas son perpendiculares. ¡Gracias! ¡Gracias!